Como lo estás comentando, ustedes saben que nosotros arrancamos ya hace un tiempo con los consultorios que van a hacer para el centro de rehabilitación. En su momento estábamos con la idea de poder recibir un aporte del gobierno a través de la ley de cheque que se nos truncó, pero porfiados como somos, seguimos adelante, con el apoyo de la comunidad, con el bono de contribución, estamos desarrollando esa obra, pero obviamente que tenemos muchas necesidades y tenemos una puerta que siempre golpeamos y siempre nos viene la devolución, que es la de la municipalidad. Hoy tenemos la grata noticia de recibir un aporte muy importante con el cual vamos a hacer la compra de todas las aberturas con los vidrios. Estamos hablando de un aporte de 106.000 pesos. Para nosotros estamos hablando de casi un 20% de la obra, es muchísimo. Bueno, Intendente, sabemos que el municipio de San Carlino no es la primera vez, de hecho lo ha manifestado Gabriel, siempre que necesitan golpean las puertas de la municipalidad y es una institución que trabaja también mucho puertas afuera, porque todos los beneficios son para los concurrentes al set, pero hablamos de un centro de rehabilitación que utiliza no solamente los concurrentes, sino todo lo que lo necesitan. Sí, el aporte es el pedido de la institución y no es más que el reconocimiento cuando se hacen bien las cosas, es cuando se crece y ese crecimiento hay que acompañarlo. Y en este caso venimos a hacer el acompañamiento económico en la cifra que nos habían solicitado, que es destinada a todo lo que es aberturas de los consultorios. Así que venimos a hacer la entrega de esto para que la obra no se detenga y siga avanzando y siempre renovando el compromiso de este municipio de acompañar el crecimiento de la institución, que es sumamente reconocido ya no solamente en la ciudad, sino en toda la región. ¿Son con recursos genuinos del municipio? Sí, son recursos del municipio en este caso, de acuerdo al pedido, el presupuesto que nos dio la institución. En eso también queremos siempre respetar el no direccionado, unidad por el estilo, sino lo que se necesita, ellos deciden el destino y el uso y la inversión de los fondos. Bueno, sabemos que es una obra, como también se decía, que se está realizando muy a pulmón con la ayuda de la gente hoy del municipio. ¿Qué es lo que falta ahora cuando con este aporte se hacen las aberturas? ¿Qué es lo que queda todavía? Bueno, estamos en una etapa de todo lo que es la parte de revoque. Ya van a estar llegando los pisos, se van a colocar los pisos. Una vez que estén las aberturas, también se va a hacer toda la tebiquería interna, que es para hacer ya los divisorios de los consultorios. Creo que hasta esa etapa, hasta de acá a fin de año, estamos llegando. Lo que nos quedaría básicamente después es mucho el equipamiento. Estamos tramitando, estamos viendo cómo hacerlo, pero digamos, a lo que es la parte de ilicia, con lo que nos aporta la Intendencia y con lo que logramos con el bono de contribución del año pasado, un excedente que tuvimos más lo de este año, vamos a estar llegando a esa etapa. Bueno, imagino que la parte de después poder realizar todo el equipamiento, eso es más costoso aún, ¿no? Porque sabemos que son en muchas oportunidades equipamiento específico el que se necesita para este tipo de rehabilitaciones. Sí, en este caso no. Acá lo que estamos hablando de equipamiento, más que nada, son camillas, escritorios, que eso es lo que estamos tramitando con carpinteros de la zona que nos van a estar dando una mano bastante importante. Más que nada por el costo. Nos están aliviando mucho el tema del costo de mano de obra. Después, todo lo que es equipamiento para el centro de rehabilitación lo tenemos, porque el centro de rehabilitación hoy funciona. Nada más que funciona mezclado con lo que es el centro de día. O sea que estamos perdiendo horarios de trabajo del centro de rehabilitación porque si no afecta al centro de día. Esa es la idea de poder, digamos, independizarlo con esos consultorios aparte que estamos haciendo pegados a lo que es el gimnasio. ¡Gracias!